Venía a saludar, parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿estale? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh